Pues unas declaraciones de la portavoz del Gobierno, la señora Montero, donde, bueno, critica a Pablo Iglesias sobre la baja de los padres con hijos en cuarentena. Quiero que la escuches y a continuación la condimentamos. No he escuchado al señor Iglesias exactamente lo que ha planteado, pero solamente decirles, la baja laboral es fruto de una actuación médica, facultativa, que hacen aquellas personas que tienen los servicios sanitarios a su cargo y que, por tanto, el facultativo, dependiendo de la situación epidemiológica que siempre es distinta o del caso en concreto del que estemos hablando, decidirá si hay una baja laboral o los padres y madres, en ese caso, tienen también que recurrir a uno de los programas que también hemos puesto en marcha, como es el programa Me Cuida, que permite una flexibilidad. Pues ahí hemos escuchado a la señora Montero, ese batiburrillo, esa pelea que tiene con el señor Iglesias. Un día dicen una cosa a uno y al otro, al siguiente le contradicen. ¿Qué opinas de esto, Carlos? Mira, vamos a ver, María Jesús Montero es una persona que está planteando unas medidas totalmente socialistas para la salida de la crisis y el resultado lo estamos viendo. El resultado es que somos el peor país en estos momentos en expectativas económicas. Es decir, lo que plantea María Jesús Montero es un desastre, pero María Jesús Montero, si la comparamos con la postura que está manteniendo Pablo Iglesias, literalmente, perdón por la expresión, parece Einstein. Vamos a ver, María Jesús Montero se ha mirado las cifras. María Jesús Montero sabe que en estos momentos hay una falta de fondos absoluta en las arcas del Estado. María Jesús Montero sabe que muchas de las prestaciones que se están prometiendo no se van a poder pagar. María Jesús Montero sabe que se han aplazado los pagos de los ceses de actividad para autónomos porque no hay fondos. Sabe que no se están pagando parte de los ERTE porque no hay fondos. Sabe que se están retrasando, por ejemplo, las devoluciones del impuesto de la renta, que hay mucha gente que todavía no las ha cobrado, porque no hay fondos. Y sabe perfectamente, y lo oculta, que vamos a una situación económica y financiera tremenda. ¿Qué le pasa a Pablo Iglesias? Que ni tan siquiera sabe esto. Los dos son responsables de lo que está ocurriendo. Pero Pablo Iglesias llega a ese grado de ineptitud en el cual, sin haberse mirado nada, compromete determinadas prestaciones sociales. Lo que está diciendo Pablo Iglesias es una auténtica barbaridad. Lo que dice Montero es un engaño, pero lo que dice Pablo Iglesias, aparte de engaño, es una barbaridad. Y demuestra que no tiene ni idea de nada, ni tiene ni la más mínima intención de saber de nada. Vamos a ver, si no hay dinero para pagar gran parte de las prestaciones que hay ahora, que se están retrasando, por ejemplo, los primeros pagos de ese ingreso mínimo vital, si no hay dinero para pagar eso, ¿cómo vas a ampliar de una forma totalmente caótica y totalmente azarosa el número de prestaciones que tienes que pagar? Si deberás a cualquier persona, independientemente del criterio médico, que yo ahí no me meto, si de veras tienes que extender esa ayuda para la gente que tenga un caso de contagio y tenga una persona o un niño que esté dentro de esos casos de contagio, si lo tienes que extender a todos los que se han puesto en cuarentena sin casos de contagio, no hay dinero en España, ni en España más Francia, ni en España más Francia e Italia. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo Iglesias? Lo que ha hecho toda la vida. Populismo barato, demagogia absoluta. Lo que está haciendo es prometer algo que no sabe ni tan siquiera si se va a poder pagar, pero ¿qué más le da él? O sea, él ha llegado a su posición política como ha llegado precisamente por prometer cosas sin ningún fundamento, sin ningún sentido y por prometer cosas que sabe perfectamente que no va a poder cumplir, pero le da igual. Para él su objetivo prioritario no es atender a las familias, no es cortar los casos de coronavirus, no es generar una situación de control en materia educativa con respecto al COVID. No, no, para él lo prioritario es quedar como el hombre más social del planeta y que yo sepa engañarnos social, es un timo. ¡Gracias!